A través del cuerpo de docentes del Centro Universitario General del Litoral Atlántico, Cura de la Ceiba, hoy jueves se celebró a lo grande el Día del Periodista Hondureño, donde los comunicadores sociales, reporteros, camaroras y fotógrafos hicieron a un lado sus labores para compartir un desayuno con las máximas actualidades de la casa de estudio. Y realmente que hoy la casa está de fiesta, porque gracias al apoyo de nuestra directora, la licenciada Jean Rivera y todo el equipo gestor, jefe de departamento, docentes, que ellos mismos han preparado los alimentos que hoy consumimos y que son 100% producto curla, pues tenemos la oportunidad de celebrar el Día del Periodista. La mayor parte de las veces la labor del periodista no es reconocida como se debe, porque la gente solo ve los segundos que salen en la televisión o lo que está impreso, pero la parte humana, el lado del periodista, del camarógrafo, del fotógrafo, esa parte el ciudadano común no tiene acceso a ella. En tal sentido las noticias que generan a diario el curla se ha convertido en los últimos años en la segunda casa de los comunicadores sociales ceipeños. Es un gesto para poderles reconocer esa labor que a diario hacen y esto enmarcado en su celebración el Día del Periodismo, periodista que es la siguiente semana, y enmarcado en la celebración de los 50 años del curla. No sante hoy en día el periodista dejó de ser el cuarto poder en la sociedad, debido a que cada día que pasan la libertad de expresión es restringida por los políticos, grupos antisociales o dueños de los medios de comunicación. ¿Cuáles no son los desafíos? Son muchos. Uno, la libertad de expresión. Otro, pues desafortunadamente nosotros estamos teniendo una tarea muy difícil del cual hasta este momento la ciudadanía lo que tiene, que no está creyendo en nosotros por el tipo de trabajo que nosotros estamos dando. Entonces tenemos que ser más éticos, más objetivos y ese es el reto y el desafío que nosotros día a día estamos teniendo como periodistas. Para TN, les informo, seguí en cámaras, Óscar Acosta.